Nos metemos con la información del agro con Andrés Lobato. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Buen comienzo de semana, Andrés. Buen comienzo de semana. Y para los mercados agropecuarios, a tono con lo que pasó con las elecciones, está todo muy pinchado. ¿Sí? Sí, sí, arrancó muy tranquilo. Esa es la repercusión que tiene lo electoral en los mercados del agro. Exacto, y lo futbolístico también. No, bueno, de eso ni hablemos, de eso ni hablemos. Vamos a empezar con Chicago después del feriado del pasado 4 de julio por los festejos de la independencia en Estados Unidos. El lunes arrancó a la baja en todas las posiciones. Hay una suma de factores, digamos, que se tienen en cuenta para esto. Una leve fortaleza del dólar y certidumbre por lo que está pasando en Grecia, por ejemplo, el tema del default. Y algunas compras técnicas que tiran los precios de las posiciones hacia abajo. Vemos que la soja volvió a perforar la posición de los 380 dólares en la tonelada. Qué inquieta que es la soja, ¿no? Sí, sube, baja, sube, baja. Casi a diario tenemos novedades en ese sentido. Exactamente, los sojeros no tienen respiro. No, bueno, pobres sojeros, sí. Desde allá nuestro brazo fraternal y bueno, les deseamos lo mejor. Sí. En las pizarras locales igual se mantienen las hojas sobre los 2.020 pesos. Sobre los 2.000 pesos. Qué tranquilidad. Hay un rebote algo positivo. Y después el tema de los distintos cultivos, lo que es girasol, maíz, se mantienen las cotizaciones habituales. ¿Vaquitas? En Liniers ingleso frojo hoy hubo unos 1.373 animales, muy por debajo de lo habitual, el ingreso en el mercado de Liniers. Ahí llega la plaquita, lo vemos. Exactamente. 1.373 animales, muy por debajo de lo habitual. Igual la compra estuvo, digamos, los compradores estuvieron muy selectivos, estuvieron buscando los lotes buenos y esto tuvo alguna repercusión en los precios y si bien siga la baja, pero hubo varias subas en rubros. En varios rubros, sobre todo en lo que fueron los terneros y las terneras que superaron los 22 pesos. Partido en vez del sábado, ahí va el domingo, iba a haber más asado y seguramente íbamos a tener un incremento más, pero el domingo nadie quería almorzar directamente. No, después del sábado se nos atragó toda la comida a todos. Exactamente. Bueno, hay algunos detalles que llegan de parte de algunos, a ver, una mezcla de política con palabras de funcionarios del orden de las políticas de agricultura. Exactamente. Y puntualmente hay un rollo con algo que dijo el Ministro de Agricultura de la Provincia de Buenos Aires. Exactamente. Axel Kicillof, el Ministro de Economía Nacional, hace algunos días dijo que en caso de ser Daniel Scioli el presidente, no se iba a tocar ningún tipo de política y que todas las políticas van a mantener su mismo rumbo. Pero bueno, salió el Ministro de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires, Alejandro Topo Rodríguez, y él dijo que iba a haber en caso de que Scioli sea presidente algunos cambios. ¿Cuáles serían estos cambios, Martín? Eliminar retenciones en lo que son las economías regionales y sobre todo disminuir retenciones en trigo o eliminarlas directamente. En el caso del trigo se las eliminarían totalmente, que es uno de los pedidos más fuertes de lo que es el sector agropecuario argentino. O sea, por debajo, digamos, o al sector le llevan los que ellos consideran seguramente buenas noticias y se contradice con lo público del Ministro de Economía. Siempre Scioli, exactamente. Siempre el Ministro Alejandro Topo Rodríguez, siempre fue un poquito, digamos, por izquierda de lo que decía el Gobierno Nacional. De correr los límites. Exactamente, siempre un poquito corriendo los límites de lo que decía el Gobierno Nacional. ¿Y qué está haciendo el Gobierno Nacional por su parte con el trigo? Está diciendo, bueno, viendo que va a haber una concreta disminución de la superficie, que es un tema que venimos tocando habitualmente en estas columnas, se habla de un 20 o 25%. En el Gobierno Nacional son un poco más optimistas y hablan de un 5% de disminución. Pero bueno, se está reconociendo que va a haber menos superficie. Entonces, están discutiendo esta semana una batería de medidas después de que se tenga concretamente cuánto va a ser la disminución de la superficie. Y serían dos medidas. Primero, hacer una segmentación de retenciones. ¿Qué sería esto? Aquellos productores que consisten hasta 1.500 toneladas de trigo, se les eliminarían las retenciones. No pagarían derechos de exportación. Y la segunda sería una serie de créditos a tasa blanda, créditos subsidiados, para poder apoyar la producción. Bueno, muy bien. Por ahí anda la cosa en el corredero más de lo político, si se quiere. Mientras sigue, digo, ¿en qué contexto? Siguen las protestas de parte de productores agropecuarios en la provincia de Bolsa. Y también el presidente de la Sociedad Rural, Echevere, Miguel Echevere, anunció que puede haber protestas también esta semana, estos días, a nivel nacional. Fíjate. Sigamos a estar atentos a ese tema. Hay que marcarlo, digo, en el contexto que se dan también estas declaraciones. Pero, estuviste trabajando, no solo vos, el equipo de QM Agro estuvo con cámara al hombro recorriendo la exposición. Exactamente. Estuvimos la semana pasada en el Congreso de Maizar, donde toda la cadena de valor del maíz estuvo debatiendo la actualidad del cultivo, tanto productivo, comercial, político. Y en este caso vamos a hablar un poco de la producción y las nuevas tecnologías en maíz. Estuvimos con dos expertos, el ingeniero agrónomo Gustavo Ferraris, del INTA Pergamino, y Fernando García, del INMICONOSUR, que es una entidad que se dedica al tema de fertilidad de cultivos. Y nos estuvieron comentando qué es lo que viene en tecnología y cuál es un poco el panorama del cultivo en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país en fertilización. Vamos a verlo. Así que vamos a verlo. Vamos a verlo. El maíz es un ejemplo de innovación. Nosotros tenemos realmente tecnologías de todo tipo, que pasan por la biotecnología, por diferentes tipos de herbicidas, un progreso en lo que son las moléculas para el control de enfermedades y la fertilización, que son todos aspectos donde realmente el proceso de innovación, el conocimiento está muy desarrollado. Un poco todo este combo, digamos, de biotecnología, protección de insectos, mejores moléculas para el manejo de enfermedades, ha permitido, digamos, en el cultivo de maíz, el desarrollo de una tecnología de procesos que en alguna medida es revolucionaria, que es la aparición de los maíces tardíos, que han permitido extender el cultivo hacia áreas donde, por la frecuencia de lluvia, la distribución de las mismas, el cultivo era prácticamente poco viable. O sea, le ha permitido al maíz colonizar ambientes de menor productividad. Y eso, bueno, ha sido un sostén importante y ha permitido que, digamos, no pierda superficie más allá de la que todavía podría haber estado cayendo. Vamos a hablar más que nada de las tecnologías en cuanto a sustentabilidad para los suelos, los nutrientes y la fertilización. Y bueno, dentro de ese panel a mí me toca, obviamente, un poco más por mi trabajo, la parte de nutrientes y fertilización. Y tres mensajes rápidos que vamos a dar. El primero, básicamente, como todos sabemos, que los balances de nutrientes siguen siendo negativos en las condiciones de cultivos extensivos de Argentina. Reponemos la mitad del nitrógeno, el fósforo y un 40% del azufre. Pero, sin embargo, sabemos que la fertilización de reposición, devolviendo los nutrientes al suelo, genera impactos positivos desde el punto de vista productivo, económico y de salud del suelo, de impacto ambiental. Y el tercer mensaje es que la herramienta que tenemos es lo que nosotros denominamos el manejo de los cuatro requisitos, es decir, aplicar la fuente correcta en la dosis, el momento y la forma correcta. ¿No es cierto? Ese es el mensaje que vamos a dar.